Ya estamos de regreso, vamos a cerrar el programa con una entrevista con un medallista nacional juvenil de atletismo, Luis Omar Morales lo ha invitado, muchísimas gracias como siempre Luis Omar, Francisco González, ya más bueno pues te dejo en la entrevista Luis Omar. Claro que sí Arnoldo, muy buenas tardes, gracias y bueno pues precisamente tenemos a Paco González, de Guanajuato, Guanajuato, Paco pues acabas de, antes que nada bienvenido aquí a Zona Franca. Sí, muchísimas gracias Luis Omar por esta atenta invitación aquí al programa. Gracias por estar acá, y una disculpa que nos vamos un poco tarde porque estuvo con muchas cosas el programa. Sí, no se preocupe, muchas gracias a ustedes. Paco, bueno pues acabas de conseguir dos importantes medallas, las tenemos aquí, la primera de ellas me parece también por supuesto la más importante que tenemos aquí de este lado, la conseguiste hace ya un par de dos meses, más o menos. Aproximadamente un mes que fue esta. ¿Fue en el Nacional? Sí, el Nacional de Federación de Sub-23 y Primera Fuerza, fue aquí donde conseguí esta medalla al batir el récord de los 5 mil metros sub-23 que estaba implantado desde el año 1999 por David Galindo, pues ahora yo soy el nuevo poseedor del récord de los 5 mil metros. Por supuesto a nivel nacional, y de este lado, pues es la... ¿El Récord Nacional Juvenil? El Nacional, exactamente. ¿O en general también? No, no, es en general, pero bueno, dentro de su categoría, la categoría juvenil, es el, por supuesto, la mejor marca, no es el récord nacional. Felicidades. Sí, muchas gracias. Sí, histórico, por supuesto. Entonces eres fondista. Sí, fondista. O medio fondo. Sí, medio fondo, medio fondo. Y bueno, de este lado, pues es la que acabas de conseguir la semana pasada, aquí ahora en el Nacional Juvenil, esta competencia que se deriva de lo que antes era la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, ahora pues las categorías mayores pasan al Nacional Juvenil, y bueno, consigues esta medalla de oro también en los 5 mil metros. Sí, pues para mí fue un gran logro en menos de... o en aproximadamente un mes conseguí estos dos oros para la delegación de Guanajuato, que creo que no quedamos muy mal esta vez en el medallero y esperaba mejorar mi tiempo en Tijuana, pues no se pudo por varias condiciones, que pues los... esperaba que los demás chavos jalaran y pues no se pudo y ya después yo decidí atacar en las demás vueltas, pero pues buscaba mejorar la marca y buscaba dos objetivos, la marca y la medalla de oro, no, la marca pues no se pudo mejorarla, pero pues me traje la medalla de oro de paso. Hay pruebas más lentas y otras más rápidas siempre, unas que te permiten romper récord y otras que bueno, pues todos los competidores van a otra velocidad. Sí, pues de hecho el récord que rompí en la ciudad de Monterrey y Nuevo León fue porque nos echaron con la categoría libre y me ayudó a jalarme con todos los de la categoría libre. Me metí en cuarto general a nivel nacional y primero de mi categoría, eso fue lo que me ayudó a romper el récord. Y pues acá en Tijuana pues estuvo un poco, se puede decir que más calmado, todo no fue tan mal el tiempo, fueron 14.42 en los 5.000 metros. Y pues sí, digo que a veces se corre muy rápido, a veces normal, así son las competencias a veces. Paco, este tiempo, este registro ahí en Tijuana, pues te da la posibilidad ahora de pensar en competencias a nivel internacional, ¿no? Es un, bueno, lo vemos, eres de los mejores mediofondistas dentro de tu categoría a nivel nacional y ahora, bueno, pues ya a punto también dar el salto pues de categoría, dejar atrás esta etiqueta de juvenil. Ahora te da posibilidad de pensar en torno a nivel internacional, ¿no? Sí, pues de hecho ahorita buscaba la marca de los 5.000 metros del NACAC, que sería en el Salvador. Me pedían 14.15, hice 14.23 a 8 segundos, solo estoy en espera de la federación que dé el CIE para poder asistir e ir a representar a México. Aún me quedan dos años de sub-23, pero ya sería juvenil mayor y espero, pues sí, buscar esos varios objetivos ya a nivel internacional, buscar las marcas, la del Centroamericano Libre, que sería en dos años y, ¿por qué no? Los Panamericanos también, primeramente enfocándome. Que ahorita en este del NACAC, pues lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Que te pasó similar a lo que le pasó a Daniel Vargas, ¿no? Con su pase olímpico. Tú cumples con el tiempo que te pide NACAC, pero la federación pide un ligero, unos segundos menos, ¿no? Entonces estás a la espera de lo que decida la federación. Sí, exacto, me pasó lo mismo que a Daniel Vargas, a Daniel Vargas le pedían, creo que 2.19 la JAF y la federación la bajó a 2.15. A mí me pasa lo mismo, NACAC me pedía, creo que 14, no, me pedía 14.30 y pues federación lo baja todavía más a 14.15 para que, ellos hacen eso para que no, en sí no te vayas como quien dice a pasear y vayas a buscar las medallas, pero de cualquier manera yo estoy a la disposición que digan ellos si sí voy o no voy. Paco, tú estás dentro de los deportistas que maneja CODE Guanajuato, pero bueno, pues también en Guanajuato, Guanajuato, pues sabemos que la situación no es la idónea, ¿no? Sabemos que la estructura que existe en Comudajo, Guanajuato, a pesar de ser la capital, pues no es la idónea y bueno, pues esto también te ha afectado, ¿no? Sí, pues lamentablemente hace más de dos años que me quedé sin apoyos por parte de Comudag, no sé, no sé si no habría presupuesto o no sé qué pasó ahí, pero me quedé sin los apoyos y pues en vez de dejarme caer yo seguí entrando. ¿En el municipio? Sí, por parte del municipio, yo seguí entrando con mis propios recursos. ¿Y CODE te apoya? Pues CODE también dejó de darme desde ese entonces, ahorita pues creo que ya soy acreedor de esa beca. ¿Dos medallas? Sí, doble medalla, ya pienso que ya, ahora sí ya me va a llegar el apoyo de CODE, pero respecto al municipio, pues sí, lamentablemente… ¿Hay nueva administración? Sí, ahorita el presidente, el alcalde, va a reemplazar a varios de su gabinete. Además es corredor, ¿no? Sí, de hecho, Edgar Castro Cerrillo también por ahí se mete a varias carreras. Se ha metido últimamente. Y nos conoce muy bien, a nosotros nos conoce muy bien y espero tener su apoyo de él ahorita que… No, 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 pues que le eche ganas, digo. Que tenga ya la compañía. ¿Cuántos judaizas tiene Guanajuato en este nivel? Totalmente son pocos. No, muchos. Ahorita también, en el caso de Azucena Rodríguez, que también ha estado varios años dentro de la elite, ganadora en Olimpiada también, y que bueno, pues debido a esta complejidad del poco apoyo que existe en Comudaj, en Guanajuato, platicamos una anécdota, Paco y yo, que a mí me tocó ser parte del jurado para elegir el premio estatal del deporte hace tres o cuatro años, no recuerdo la fecha exacta, y Paco, precisamente Paco y Azucena eran los únicos considerados por Guanajuato, pero no pudieron ser considerados, al final de cuentas, porque no cumplían con la documentación que pedía CODE, es decir, Comudaj no fue capaz de completar la documentación necesaria, que eran los logros que habían tenido. Un tema burocrático. Exactamente, entonces no pudieron ser considerados y bueno, pues sin duda alguna son cuestiones muy, pues a lo mejor pequeñas, pero que a final de cuentas, pues precisamente pasa esto, porque situaciones complicadas hacen que los atletas se quedan sin apoyo. Paco, ahorita platicabas lo de NACAC, pero ¿qué más sigue para ti después de estas dos medallas? Sí, pues primeramente seguir entrenando, ahorita que regresé de Tijuana, le bajé un poco la carga para estar descansado por el nuevo plan de entrenamiento, pues ahorita se acabó ya el proceso de Olimpiada y pues ahora siguen los Juegos Olímpicos, ya es algo más mayor. ¿Realmente tú te tocaría empezar ahora este ciclo olímpico? Sí, pues de hecho, inclusive cuando terminé de correr en la ciudad de Monterrey, se acercó este Toño Lozano, el presidente de la federación, y ya me dijo, ah pues eres muy buen corredor, teníamos años sin ver un atleta, un medio fondista con esas cualidades que tú, no sé si puedas hacerme algún escrito pidiéndome tus necesidades para poderte considerar para el ciclo olímpico, al igual que CODE, lo voy a buscar que me gestionen eso para poder empezar con el ciclo olímpico y aquí al 2020 en las Olimpiadas que serían en Tokio. ¿Cuántos años tienes Paco? Veinte. Tendrías veinticuatro años. Sí, tendría veinticuatro años. ¿Buena edad para un medio fondista? Sí, sí, espero, te digo que me cumpla, cumplir los, lo que ellos, el protocolo que ellos piden, que después sea el nacional y luego ir a un evento internacional, sí. Y ya dependiendo de ahí ya CODE te empieza a apoyar con el ciclo olímpico, al igual que la federación, espero cumplir con sus estípulos para poder, para que me apoyen pues para el ciclo olímpico. Muy bien. Pues es todavía, pues, la primera parte del camino, ¿no? Sí, hombre, sí. Tal vez queda mucho por recorrer. Sí, es paso por paso, primero es, digamos, el nacional y así, varias competencias centroamericanas y ya está, llegar con americanos y ya lo último son los olímpicos, pero sí es paso por paso hasta llegar a... Cambiar de entrenadores también quizás. Sí, pues quizás ahorita tuve varios entrenadores. Por varias circunstancias no nos acomodábamos, que él no podía por su trabajo o yo no por la escuela a veces. Entonces, ¿qué en la universidad? Voy a terminar ahorita ya la preparatoria y ya entrar a la universidad. Y sí, no nos acomodábamos bien en los horarios y pues cambié de un entrenador, luego llegué con otro y pues pasó casi lo mismo. Ahorita los que estamos haciendo nuestro plan de entrenamiento es entre Azucena y yo, somos los que... De hecho, en sí, más bien Azucena es la que me está poniendo a mí los planes de entrenamiento. Y creo que me ha resultado bastante bien porque como ella es atleta, sabe las necesidades de un atleta porque pues a veces un entrenador te dice, te toca esto, en el plan de entrenamiento aquí dice esto, pero pues si el cuerpo no lo anda cansado, le dices, no, oye, ¿sabes qué? Pues hoy no puedo hacer ese entrenamiento, dámelo por la mañana. A veces se ponen muy exigentes y dicen, no, no, lo quiero hoy. Y lo que pasa es que empecé a mejorar, te cansas todavía más y viene el bajón y Azucena es consciente en eso. Me dice, no, pues hazlo como el cuerpo te diga. El plan solamente te va guiando lo que te toca, pero tu cuerpo es el que sabe en sí si lo puedes hacer o no. Y pues me he acomodado muy bien con Azucena a entrenar y ahorita traemos un plan, un pequeño equipito ahí en Guanajuato que es Azucena, un primo mío que también ahí la lleva y un amigo ya, ya él ya es grande, como 30 años, pero somos, es muy pequeño el equipo, pero pues muy de buena calidad. Lo importante también es empezar a, pues, por decirlo de cierta manera, a reclutar, ¿no? Y sobre todo en Guanajuato, insisto, a pesar de que es la capital, pues realmente hay pocas posibilidades de poder salir más allá de la ciudad, ¿no? Sí, pues sí, esperamos que varios jóvenes que empiezan y les atrae esto, pues se tomen un tiempo más que nada para venir a entrenarnos, ya sea que se quieran venir con nosotros o con cualquier otro entrenador, ellos tienen la decisión, pero que se activen y se orillen a entrenar y pues no a los malos pasos. Así es, pues ojalá Paco, como lo comentas, todavía tienes 20 años, sin duda el amplio camino por recorrer, empiezan estos cuatro años este ciclo olímpico y bueno, pues con ese antecedente que comentas, la plática con el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Toño Lozano, pues ahora que termine en cuatro años y tenemos hablando de que estás allá en Japón, ¿no? En Tokio compitiendo. Sí, sí, pues muchas gracias y espero así, ahorita ya, pues como quien dices empieza de nuevo el ciclo olímpico y creo que empecé con el pie derecho, empecé bien para lo que sigue y buscar, tío, ¿por qué no los centroamericanos? Que son los más próximos, creo que son en dos años y espero... En Barranquilla 2018. Tiempo suficiente para prepararse. Sí, más bien, para mí ese sería el primer paso, el centroamericano libre y ya, pues de ahí el Panamericano. Y te esperamos tenerte aquí antes de que te vayas a Tokio. Sí, muchas gracias. Ahora lo indicaremos. Antes de que se vaya a Barranquilla en dos años. Incluso a Barranquilla, así es. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Mucho éxito, felicidades por estas dos medallas y bueno, vamos a seguir paso a paso tu carrera. Sí, muchísimas gracias, gracias a ustedes por tomarme ese tiempo hacia mí de, como dice, seguir mi carrera, porque pues a veces varias instituciones del deporte se olvidan de los atletas, no sé. Y de los que están dando resultados. Sí, tienen sus, no sé cuáles sean sus motivos, pero muchos atletas, no solo de atletismo, también como me platicaba este Luis Omar Morales, una chava de taekwondo, se olvidan de ellos y pues… ¿Te quiere reportear eso? Sí, no, no, es de karate. Preguntarles qué está pasando. Ya estaba aquí con nosotros. No, pero además el tema con las autoridades deportivas de los municipios de Guanajuato en este caso y del Estado, bueno, pues donde hay talento no se vale regatear el apoyo. Bueno, para eso es ese presupuesto que se destina a la actividad de fomento del deporte. Bueno, muchísimas gracias. Luis Omar, también a ti. Gracias, gracias. Vamos a ustedes. Vamos a cerrar ya el noticiero y un poco tarde, nada más déjeme decirle que hay información importante en la página de Zona Franca. No se pierda esta entrevista con una doctora de medicina, ella está en Harvard, ha hecho varios posgrados en el extranjero, originaria de Dolores Hidalgo, quien señala con mucha claridad su preocupación por lo que está pasando con el tema de las enfermedades renales. Gracias.